Muy buenos amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Assassin's Creed Origins. Estamos en la arena de Crocodopolis con Kensa, nuestra compañera, nuestra compañera de la aldea de Sigwa, que ha sido la embajadora de aquí para que pueda participar en la arena. Estamos tras el rastro de los galos, que tienen que ver con la muerte de la hija de Otefres. Y vamos a averiguar quién realmente es el cocodrilo. Bueno, tenemos que ir averiguando poco a poco. Ahora nos toca una ronda con leones, con enemigos y leones, antes de llegar a los galos, para que Félix vea que sí, que estamos capacitados para enfrentarnos a los hermanos. Félix, oí que ciertos gladiadores hacen... trabajos extra. Has oído mal. Y si hubiese alguna posibilidad, tendrías que hacer mucho más para poder optar a ella. Tu trabajo, perro ladrón advenedizo, es luchar. Nada más. Gana tu dinero en el foso, o no lo ganes en absoluto. Eso es lo que haré. Estamos... listos. Por fin. Preguntan por vosotros en la arena de Cirene. Si dais un buen espectáculo, todos saldremos ganando. Bueno, vamos allá. Se han ido las puertas... Para la arena. Y a ver... Los leones, ahí están. En medio. Kenza aprieta aquí. ¿Se lucha a menudo con leones? Solo cuando Félix los consigue. Son mucho más caros de lo que cuestan los motores. Vamos a moverle a uno si lo libero de atacada y guardados. No veo honor a matar animales. Mata o muere. Está enterrado. Todo irá bien. Si no lo liberamos. Se cae. El merjá y la esclava son imparables. Más feroces que una bestia salvaje Ya, 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 ya Le tengo la manja Ahí le damos todas las estocadas que necesitemos Los leones no están encerrados En la arena no hay normas, Segi Los leones son míos Son míos Bueno, ahora el león cae también Venga, hombre, va No puedes curar tanto tú Me voy a matar y todo Quien se hace algo Vale Ya está Queda alguno Los guardianes de Siwa han vuelto a vencer Serán los galos los siguientes Habla con Félix para que empiece el combate De nuevo Ya vienen los hermanos Los luchadores que hacen preguntas no viven mucho Este trabajo es peligroso Y hay accidentes Solo quiero demostrar mi valía Pues vence en la arena Y podrás enfrentarte a los hermanos Véncelos Y se fijarán Vale Entonces este es el último paso Antes de los De los hermanos Vamos a ver Vaya, hay que criticar Pontejar solo El torno con pinchos y todas estas cosas Si caes Ya estás arreglado, ¿eh? Ahora han caído los dos No, han caído uno El otro no le queda nada El de la maza Esto me voy a cortar Hacerle el ataque sobrecarga Que no te quita bastante Bien Este es Es la tercera ronda de los juegos Uff, esa me va a esquivar bien Se han comido los pinchos, ¿no? Uno de esos Hay que tener cuidado con el del Con el del escudo Ahora le haré un ataque sobrecarga Para romperle la guardia Ahí está Guay, el suelo Me hincho Se levanta muy rápido Lo voy a repetir Uff, tío, me ha hecho de la me Venga Ven aquí Vale Ya está, ¿no? ¿Será esto el amanecer De un nuevo contendiente? ¿Perderán su corona Los hermanos Vale Si no Parece Que sea algún arquero o no Ya está Lamento haberte dejado solo Pero dicen que rendiste bien ¿Te encargó Félix algo? ¿Para quién era? Te lo contaré todo a su de vida ahora Pero que sepas que nuestro futuro Es más brillante Que nunca Esto es lo que anhelamos La oportunidad de convertirnos aquí En campeones ¡Félix nos aguarda! Habla con Félix Para que empiece el combate No lo habéis hecho mal Para ser unos ratones de campo Es vuestro momento La gente está harta De ver a Viridubix Y a Dayovikos A sacarlo a los oponentes Espero que hagáis esto Más entretenido Otra cosa No se mata a nadie Quiero a mis cuatro mejores gladiadores En las revanchas A los galos Les di la misma orden Muy bien No van a morir Pero no prometo Que no haya dolor Y humillación Vayek es nuestro momento de gloria Nos harán monumentos Y escribirán nuestros nombres En los templos Nos adorarán Ricos y pe... Vamos allá Ya viene lo bueno Los aspirantes A la corona Los guardianes De Sigua Invencibles Sin rival Los hermanos Galos El primero La celeste El de las cadenas Vamos allá Quien se tú Uno y yo otro Como he dicho El primero que venga A hacer mi La verdad Y... Pues sí Así debe ser No Esto no Vamos en esa situación No es un avión A ver Lo que se me gusta Los tactics Segundo A ver Se pilla bien donde quiera te reparten bien vamos que es la pabila hay ataque especial ahora hay que dar poco a este a ver si es como actuar a la hermana cuando lo ganemos volver a poco a poco Kensa no está haciendo nada la verdad está ganando ya para perder venga, uno ha caído te da falta el otro está atendiendo la hermana me cae Kensa muy bien ahí sí un poco la bodaña esta wow, wow, pues sí, sí, sí se ha cambiado jamás esa bestia bueno ojito, ojito a retirarme mucho, mucho, mucho de él porque me toca y estoy muerto voy a dejar de recuperar un poco de vida bueno, ya tengo el arco y desde aquí le podría haber más los rechazos y lo he dejado hasta de tocado vamos vamos Ya están ¿Ahora qué hacemos? ¿Los eliminamos o no? ¡Cocodrilo! ¡Los hermanos galos, derrotados! ¡Matasteis a una niña! ¡Poco es que muráis! ¡La niña de Paro! ¡Nosotros no fuimos, lo juro! ¡Hemos hecho cosas muy terribles! ¡Pero no matamos a esa niña! ¡Salve a los nuevos campeones! ¡Estuvimos aquí! ¡Despierto! ¡Vimos a los soldados Capturando a la niña y llevándola a Berenice ¡Al cocodrilo! ¡Ella ahogó a la niña! ¡Le quitó un libro! ¡Le ató una piedra a los tobillos! ¡Le lanzó al agua! ¡No había nada que hacer! ¿Qué vieja está? Pues sí, la verdad ¿Qué? Como ellos, no podía arriesgarme Aguarda a los caídos ¡No! ¿Será vida? ¡Valle! ¡O muerte! ¡Tenía saber que yo! ¡Muerte! ¡Valle, que has de saberlo! Bueno, pues ya que ha desafiado a Félix ¡Ninguno de estos hombres sobrevivirá! ¡Ote fres! ¡Qué hay! Entonces fue Berenice Ella es el cocodrilo Ella es la que mató a Shadia Y ella es la que trajo la ruina a tantos Asegura que ella auspicia la prosperidad y la cultura en Fayún Y su influencia se nota en la región Su fortuna proviene de sus tierras al norte Allí está Kerkesucha El mayor granero de todo Egipto Ha organizado un encuentro con los más influyentes de Fayún Cada noche se retira a su villa Donde trata de ganar su favor con sobornos y palabras dulces Allí la encontraré Gracias por todo, amigo mío ¿Qué harás ahora? Iré con Genut a nuestra villa Quiero un trago Debemos afrontar el luto en paz Adiós, Valle Cuando hayas cumplido con tu deber Nos encantaría volver a verte Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en esta parte Espero que os haya gustado este vídeo Si vayáis, dadle a like, suscribiros Nos espero en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!